Música Hola buenos días Soy el reportero Andy Hinojosa Martínez Como vemos aquí ya llegamos a la Laguna de Paca Y como vemos Ahí se encuentra Es inmenso Tiene una longitud Tiene varias islas y como vemos Este es un parte de recreo Y ahí está la lancha Que vamos a salir a pasear Pero ahorita ya no está abierto Está muy temprano Como vemos vamos a Buscar otro lugar Es más hermoso Hola chicos como vemos ahorita Vamos a Un par de horas O par de minutos Vamos a Salir a A embarcarnos con unos Unos pequeños siate O canoa no sé Y vamos a Salir Vamos a pasear Toda esa Todo ese valle La isla Todo Estamos esperando al motorista Hola aquí Esperando en el muelle de Laguna de Paca Que vamos a Un instante Que vamos a dar vuelta A todo ámbito nacional Como vemos creo que ya hay un penguino Está llorando Pero vamos a ver Que llora por allá Segundo la tierra Maldito Ah es un pajarito Es un ave Donde será la Donde estará la mujer Que se convertió en piedra Y un instante Vamos a navegar todo Y luego vamos a A averiguarnos Donde está la La señora Convertida en piedra Hola acá como vemos Esta es una laguna Dentro de Encima de las Tierras riquezas Oro Plata De todo Hola, buenos días. Acá es Fernando. Allá, con cinco caminando, con carros, ¿cómo es? Con carro. ¿De dónde salen los carros? Carrera. ¿Cuándo está la carrera más o menos? 40 soles. 40 soles. ¿A qué tiempo está, señora? Cataratas. 40 minutos. Allá, allá. Y ahí también hay cataratas. Allá. La verdad, un perfil de Inca se ve, ¿no? Detrás del cerro está la señora, que es la muta en piedra. Allá está bonito. La verdad, un poquito. Un poquito. No. 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 ¡La banda continental!